En este problema de vectores nos piden un desplazamiento que debe sumarse a otro de 50 centímetros que va en la dirección más x para que el desplazamiento resultante sea de 85 centímetros a 25 grados. Nos dan como respuesta 45 centímetros a 53 grados. La resolución del problema se puede hacer por varios métodos. Entonces aquí lo vamos a hacer por descomposición rectangular de vectores. Vemos entonces en la figura que se adjunta que necesitamos un segundo vector que va desde donde termina el primero de 50 centímetros que va en la dirección más x hasta donde finaliza el vector resultante que aquí se está representando en rojo. Por lo tanto prácticamente lo que hay que hacer es descomponer el vector resultante al cual le vamos a llamar r en sus dos componentes rectangulares. Así es que utilizando la calculadora para determinar las componentes rx y ry obtenemos los siguientes valores. El valor de la componente que va en la dirección del eje x del vector resultante será de 77 centímetros. Se obtiene por funciones trigonométricas multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo y la componente en y que es la altura del vector resultante se obtiene multiplicando la magnitud del vector los 85 centímetros por seno del ángulo de inclinación. La descomposición de r nos sirve para lo siguiente. Sabemos que la resultante es la suma de los vectores que vamos a llamar a y el vector b cuyo valor queremos determinar es decir cuya magnitud y cuya dirección. Entonces en términos de las componentes rectangulares la componente en x del vector resultante será la suma de las componentes x del vector a y del vector b y la componente y es de la misma manera la suma de la suma de las componentes y del vector a que si conocemos y del vector b. De estas últimas ecuaciones vemos que si despejamos bx y by entonces nos quedará para x rx menos ax y para y ry menos ay. vamos a sustituir los valores vemos que rx tiene el valor de 77 centímetros y a eso le tenemos que restar la componente en x del vector a sin embargo hay que ver que el vector a como nos dice el problema es completamente horizontal así es que su componente x serán los 50 centímetros en este sentido si a 77 centímetros le restamos 50 centímetros nos queda 27 centímetros y además la componente en y por lo tanto será el valor de ry que lo obtuvimos por la descomposición rectangular los 35.9 centímetros menos la componente allí sin embargo nuevamente viendo el vector a que es completamente horizontal entonces su componente vertical valdría cero de esta forma si a 35.9 centímetros le restamos cero nos queda lo mismo 35.9 centímetros otra forma de verlo es que el vector a dado que es completamente horizontal no agrega nada en desplazamiento en términos verticales por lo tanto el vector b tendrá la misma componente vertical que el vector resultante representado en rojo finalmente ya que hemos obtenido las componentes rectangulares del vector b x de 27 centímetros y ya de 35.9 centímetros la magnitud la determinamos por el teorema de pitágoras es decir la magnitud del vector b será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado eso nos proporcionará 44.9 centímetros que podemos redondear a 45 centímetros y la dirección la obtenemos por medio de la tangente dado que tangente es cateto opuesto sobre cateto diacente es decir la componente y sobre la componente x mediante la función inversa obtenemos un valor de 53 grados